Bienvenidos a Acapulco Guerrero. En este vídeo les estaremos compartiendo datos que nos han funcionado para cuando queremos viajar económicamente y en consecuencia lo pueden hacer más seguido. Consejo número uno. ¿Cómo hacerle para tomar y ahorrarte dinero? No, eso tú lo vas a decir. No van a creer que yo soy una borracha. Pero eres borracha. Mi consejo número uno y el más importante es que siempre viajen ligero. No importa que sean viajes económicos, cualquier viaje les recomiendo que lleven solo lo indispensable y en este caso en un viaje un poco como mochilero o más de paso para conocer. Les recomiendo que olviden su vestido y sus zapatos en casa y se traigan tenis y ropa cómoda para poder disfrutar el espacio de forma correcta. Y otro consejo, una forma en la que pueden disfrutar de una buena bebida y no gastar demasiado en bares o antros. Nosotros recomendamos mucho ir a algún modelorama, algún oxo y comprar las bebidas previamente. Incluso si van a salir de noche, de fiesta o lo que sea, les sirve empezar unos cuantos drinks antes y así ya llegan ambientados y les sale muchísimo más barato a que si llegan y toman desde el principio en el bar o en el antro o donde sea que ustedes decían salir a tomar. Porque su borracho de confianza se los dice. No sé de qué me está hablando. El siguiente consejo es referente al transporte público. Si partimos de la idea de que tu equipaje es ligero, te aconsejo mucho que al llegar a tu destino le preguntes a algún guardia de seguridad, a alguna persona que trabaje en el área donde llegaste, qué transporte público puedes utilizar. Lo más recomendable también es que te salgas del aeropuerto, del lugar de donde llegaste, porque dentro te va a salir muchísimo más caro. Entonces sal y ahí pregúntale también a los lugareños de qué forma puedes llegar al hotel o al lugar donde te vayas a hospedar. Otro consejo para conseguir hospedaje más económico es utilizar aplicaciones como Airbnb o Hostel World o Hostel World. Este te brinda opciones de lugares donde te puedes quedar, que no necesariamente son los hoteles tradicionales, que suelen ser los más caros, y también te permite comparar las tarifas que hay entre las diferentes opciones disponibles. La opción más económica de todas para poder encontrar dónde quedarte es a través de la red social Couchsurfing. Couchsurfing es una red social de viajeros que te permite brindar hospedaje o recibir hospedaje sin ningún costo. Couchsurfing es una plataforma que vale muchísimo la pena. Nosotros la hemos utilizado en muchas ocasiones y hemos tenido muy buenas experiencias. Incluso yo la recomendaría más que Airbnb. Está para la marca, me vino. Los están patrocinando. Es que es difícil tomarlo así. Siguiente recomendación, dónde comer. Muy importante, al llegar al lugar donde te vayas a hospedar, no le preguntes a la persona que te está acompañando o a los lugareños dónde te recomiendan ir a comer, ya que por lo general te van a recomendar lugares turísticos que pueden llegar a ser un poco más caros. Más bien, pregúntales dónde usualmente ellos van a comer. Entonces, a lo mejor y así, aprovechas y ese lugar también tiene gastronomía típica del lugar que estás visitando y te ahorras unos centavos. Y bueno, finalmente, una buena forma de conseguir convivio, cotorreo o de salir a conocer gente. Te recomiendo mucho nuevamente que utilices la plataforma de Couchsurfing porque en esa también te brinda la opción de conocer gente que está alrededor de la zona. Por lo regular, los locales te van a recomendar lugares que valen mucho la pena y salen o suelen ser desconocidos por la gente que está viajando de forma turística. Entonces, vale mucho la pena revisarlo y pues quién sabe y encuentras algo que valga mucho la pena, que ya dije vale mucho la pena. Está chido. Tu cara no lo dice. ¿Qué te pareció, Magnific? Cambió mi vida. Estoy extasiada. No, eso no va. No, eso no va.